Bueno, y se acercan las fiestas de fin de año y muchos ya comienzan a planificar las cenas para estas fechas. Pero hay ciertas recetas que no pueden faltar en la mesa de todo chileno, como por ejemplo el famoso cola de mono. Pero, ¿sabe cuánto le puede costar preparar uno este año? ¿Hay alguna receta un poco más elaborada para la cena? Bueno, las respuestas en la siguiente nota. Navidad y Año Nuevo se encuentran a la vuelta de la esquina y probablemente alguien en su casa cocina las recetas familiares para estas festividades, como el pan de Pascua, las papas duquesas y el cola de mono. Pero, ¿cuánto cuesta realizar este último, el típico trago navideño? Y para responder esta pregunta compraremos cada ingrediente de la receta original para que usted sepa cuánto podrá gastar. Para esta receta se necesita leche, azúcar, agua ardiente, naranja, café, canela, clavos de olor y esencia de vainilla. Partimos con la canela, 1.500 pesos, 1.600 pesos la leche, la azúcar, 2.250 pesos, la esencia de vainilla en 1.000 pesos. Continuamos en busca de los ingredientes que nos faltan. Encontramos ahora las naranjas. Vamos a sacar una y a pesarla. No hay problema. 312 gramos menos la cantidad. Y necesito también un café y un clavo de olor, por favor. Y ahora lo último, el halcón. ¿Tiene aguardiente? Sí, tengo. ¿Cuál es el valor? 4.500. Finalmente todos los ingredientes los pudimos comprar por 15.395 pesos. Ahora, si usted dispone de cerca de 10.000 pesos más, puede hacer una receta un poco más elaborada, incluyendo nuez moscada, leche condensada y pimienta rosada. Pero ahora, ¿cómo se prepara este rico trago nacional? Para ello, entrevistamos a Benjamín Nass, uno de los chefs que será jurado en nuestro nuevo programa en televisión, Top Chef Bip. Hay varias maneras. Una es infusionar todos los ingredientes en agua, pero la otra es usar la leche para infusionar. Poner todos los ingredientes, en este caso vamos a poner un poquito de canela, un par, muy poquito de clavo de olor, la nuez moscada, este ítem extra que estamos echando, la pimienta rosa, que también para mí es importante. Y luego, un poquito también la vainilla, el café, el azúcar. Una vez que se levante aquella mezcla, se coloca la leche condensada y lo dejamos reposar hasta que hierva. Vamos a echar la leche condensada. Esta es la mejor parte, después pueden, en la casa pueden comerse la cucharita. Y este otro ingrediente que también es clave y es fundamental dentro de la cola de mono, perdón, es la cáscara de naranja. También es importante no ponerlo a hervir mucho porque si no también los aceites esenciales de la naranja se pierden. Importante revisar que el azúcar se disuelva, luego revolver y cuando la leche hierva, se apaga el fuego. Una vez este esté a temperatura ambiente, se filtra y se aplica el alcohol. Aquí yo lo estoy filtrando con un pañito, puede ser un paño de cocina limpio también. Viene la picardía de cada casita. Y igual la receta terminada, ahora se embotella y se deja reposar un par de horas o incluso un día completo en el refrigerador. Y nuestra cola de mono quedó listo para el brindis. Espero que te haya gustado, ahora está la ida como tiene que estar, así que a disfrutar. Salud. Salud. Salud.